Grita, salta, vibra con el gol RMMT, el esports, el alma del fútbol Desde el barrio hasta la gran seguridad La pasión por el juego nunca se va Con esa alegría, su dolor y corazón En tercera división B Somos campeones en cada partido La hinchada se alta RMMT, el esports, la pantalla que nos agrada Los hinchas cantan, las banderas sondean El corazón late al ritmo que el balón crea Bainé, win, dos equipos con historia En RTV, esports, la gloria es nuestra memoria Los hinchas cantan, las banderas sondean Ejo la jugada en cada corte La tercera división, un camino de lucha Donde el amor por el juego no se empuja Grita, salta, vibra con el gol RMMT, el esports, el alma del fútbol Desde el barrio hasta la gran seguridad La pasión por el juego nunca se va En el estadio bajo el cielo azul Los héroes en la cancha, el público fiel RMMT, el esports, testigo de gestas Donde la garra y el talento se manifiesta ¡Oh, oh, 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 oh! Un vida salta, vibra con el gol El GMT, el esports, el alma del fútbol, desde el barrio hasta la gran ciudad, la pasión por el fuego nunca se va. Si suena el GMT esports, la melodía del deporte, un himno que nos une, que nos lleva más fuerte. El Miami Queen, la tercera división, en cada partido, en cada emoción, con esa alegría su dolor y corazón, en tercera división B, somos campeones, en cada partido la echada se alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, cuando me va a tomar un balón. ¡Viva! 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 ¡Vamos, Mimo! ¡Vamos! ¡Datú! ¡Vamos! ¡Mamigo! ¡Venca! 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 ¡Me cagaste otro día!